Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al informativo. Primero la gente, mucha atención que el abogado Luis Fernando Ramos, secretario de Seguridad Ciudadana en Buenaventura, está encargado por dos días de la alcaldía distrital a raíz de que el jefe de cartera viajó al país de Costa Rica a reunión de junta directiva del puerto de Caldera. Darle gracias a Dios porque ha puesto gracias en este humilde servidor para que el señor alcalde deposite un voto de confianza tan importante como es la encargatura del distrito. Ustedes saben que Buenaventura es un distrito enorme con unas grandes responsabilidades. Vamos a estar dos días al frente de esta importante parte del departamento del Valle del Cauca. Hoy he venido ante el señor juez Tercero Civil a tomar posesión del cargo. Estaremos reunidos con el equipo de gobierno para unas instrucciones precisas que hay que dar. Y no, de verdad, complacido, muy feliz de poder llegar a esta importante designación, así sea en una época solo de encargatura. Pero esta es una bendición grande. Felicitaciones para el colega y amigo Luis Fernando Ramos Carabalí. En otras informaciones, a raíz de los trabajos que se están realizando en el malecón Bahía de la Cruz, la Secretaría de Tránsito presenta a la comunidad unos desvíos que se están realizando en las calles primera y segunda del centro de la ciudad para evitar que se presenten congestiones. La Secretaría de Tránsito estableció el plan de desvío en el centro de la ciudad ante las obras que se adelantan del megaproyecto urbanístico del malecón Bahía de la Cruz. Las unidades operativas de esta dependencia, en conjunto con los reguladores, están controlando el tráfico en la calle primera con calle cuarta, donde quedó habilitada la circulación vehicular en doble sentido. Lucy Estela Quiñones Lara, Secretaria de Tránsito, solicita a los conductores y a la comunidad tener paciencia. El Secretario de Infraestructura, Villal Juan Carlos González, anda a conocer cuáles son las razones por las cuales se viene presentando retraso en las obras de la calle Quinta. La obra de pavimento calle Quinta se está aprovechando para llevar a cabo la construcción de los andenes. Como lo podemos ver, está generando un avance importante con relación a esto. No obstante, pues a la cantidad de imprevistos que hemos encontrado, la verdad es que ha sido de muchísima sorpresa ver que hay una gran cantidad de tubería que no ha sido identificada, no ha sido identificada por los operadores respectivos de los diferentes sistemas. Esta obra se va a terminar y como lo manifestaba, con todas las especificaciones técnicas que amerita, con todas las especificaciones técnicas que se requieren. Y esto ha sido todo por hoy, continuemos trabajando por sus derechos y los míos. Gracias. 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 Gracias.